Lo interesante es que la gente se empiece a dar cuenta del patrimonio que tiene porque el patrimonio y la memoria sobre todo es una parte fundamental del ser humano y muchas veces se dejan de lado porque hay otras prioridades. Pero actualmente se va entendiendo que la parte cultural es algo fundamental en el hombre y se toma conciencia y se empiezan a custodiar las cosas. Muchas veces vienen más desde los ciudadanos que desde el poder político pero con una buena relación entre ambos se pueden lograr mejores cosas. Se ve lamentablemente y tristemente que a pesar de ser declarados patrimonios históricos no se cuidan, que se han destruido casas, se han tirado abajo casas para hacer edificios nuevos con una gran historia. Bueno, cosas que no podemos recuperar, no podemos recuperar en recuerdo pero tampoco en todo lo que es ese potencial histórico que tienen. ¿Y cómo hacer para preservar esto? Bueno, eso que mencionó recién es como una de las partes más importantes. La presión inmobiliar en cada ciudad es lo que siempre le juegan contra el patrimonio cultural. Muchas veces uno piensa que determinados bienes no tienen valor porque son viejos, porque no pueden brindar ciertas comunidades. Sin embargo, lo que tiene a favor el patrimonio arquitectónico es la facilidad con que se adapta a nuevos usos siempre y cuando el proyecto esté bien encarado. Por eso desde el UNESCO hay una serie de recomendaciones que después se bajan a los diferentes países. La Argentina es un estado parte del UNESCO. Y en esas recomendaciones van diciendo cómo es la mejor manera de conservar sin destruir y sin tampoco estancar una ciudad en el tiempo porque eso no es algo que ni bueno ni que se pueda permitir. Porque la historia está hecha de progreso y los progresos se entienden en cada época de modos diferentes. Hay épocas en que el progreso es continuar una línea de diseño y continuar con un proyecto que viene de antes. Hay momentos en que el progreso es romper con todo lo que teníamos antes. Y en esos diferentes aspectos del progreso vamos perdiendo elementos y a veces ganamos uno. La mayor parte de las veces vamos perdiendo. Pero lo importante, repito, es que desde niños se nos enseña que tenemos memoria y que esa memoria tiene como soporte determinados elementos. Que lo importante es la memoria y que el soporte se cuida para que podamos pasar esa memoria a los que nos siguen. A mí me los enseñaron mis madres, mis padres, mis abuelos. Y bueno, espero que en la continuidad de mi familia que les seguimos enseñando también de esta manera se extienda a los demás ciudadanos. Ya que estamos hablando del cuidado del patrimonio histórico, traemos acá en relación algo tan querido y tan descuidado como es el Hotel de los Inmigrantes donde se ha intentado restaurar, se han hecho promesas por parte del gobierno. Yo esto no lo quiero politizar para nada, ¿no? Y se sigue aguardando, ¿no? Se sigue aguardando que, bueno, que se haga algo, si bien es difícil. Es difícil, sí. Lo bueno que descubrí, por eso me acerqué y empecé a trabajar con María Emilia Conti y con Elena Elúa, es que desde la misma escuela hay interés en recuperar el edificio. Y eso muchas veces es la parte más difícil, que el propio dueño del bien se dé cuenta del valor de lo que tiene. Y comenzando a trabajar con los alumnos, con los propios alumnos de la escuela, que son los que usan el edificio, porque los edificios hay que usarlos. El edificio cerrado, el edificio abandonado, es un edificio que se pierde remediablemente. Hicieron un primer taller y empezaron a medir su edificio y empezaron a conocer que hay otros detalles que ya no habían visto. Y pretendemos con eso tener un relevamiento más ajustado y a partir de ahí pedir con proyectos ya subvenciones específicas para la recuperación del edificio. Sé que hay una promesa de algo de dinero para empezar estos trabajos, que siempre son bienvenidos, pero siempre hay que tener un proyecto marco que vaya encuadrando estas intervenciones. De todas formas, insisto, lo más relevante de esto es que los propios alumnos saben en qué lugar están trabajando, que esos alumnos los cuentan en sus casas y que en sus casas siempre hay alguien que tiene un antepasado que es inmigrante. Claro. Aparte que es uno de los, si no es el único, de los hoteles, de los 13 hoteles que hay en la Argentina que se conserva en su estado primitivo, digamos. Sí, le falta un sector, pero lo que resta está en estado en que se puede intervenir y se lo puede recuperar. Y otro trabajo que estábamos haciendo con la Elena es una presentación a un congreso que justamente habla de estos conjuntos en serie, donde el edificio solo, por ahí aislado, no tenga un valor para la nación tan importante. Pero cuando se presentan conjuntos completos, un ejemplo son las estancias jesuíticas. Una estancia jesuítica por sí sola no hubiera tenido tanto interés para la UNESCO. En conjunto, ese sitio ha sido declarado serie de conjuntos. Que es el mismo caso de que está tratando ahora la nación de llevar a cabo de tratar de detectar series de conjuntos. Las escuelas Sabatini son otros casos de los cuales Belleville tiene una. Y en el caso del hotel de inmigrantes hay una serie de hoteles de los cuales el de Belleville podría ser el caso testigo. ¿Por qué se hablaría de caso testigo? Para los que no entendemos ese término dentro de la arquitectura, ¿no? Es como la cabeza de serie de la tipología. Nosotros los arquitectos le decimos tipología a algo que es medio borroso dentro de todo. Es decir, es como un esquema de aquellos espacios que sí o sí tiene un edificio para responder a determinada necesidad. Por ejemplo, una casa tiene un living donde todos se reúnen, un área de descanso, un área de servicios y un área de servicios sanitarios, por ejemplo. Ese es el esquema tipo. Pero después la casa se puede resolver de cualquier forma. Primero, el hotel de inmigrantes es valioso por eso. Porque dentro de la tipología hotel, de ese servicio que se le da a alguien que llega a un lugar, estos, en vez de ser hoteles de turismo, son hoteles de inmigrantes. Que muestra cómo es la Argentina en ese momento. Se le daba una bienvenida al que llegaba, aparte de todo lo que se le daba para poder trabajar. Aparte de la tierra que iba a ocupar. Y a partir de ahí, estos hoteles de inmigrantes, entonces, pasan a ser una tipología especial dentro de todos los hoteles. Y la idea es, no sé, arreglar el hall de entrada, que en su momento se habló. Y la idea es recuperar lo que resta del edificio y que se mantenga en uso para la escuela. Eso se hace, primero, atendiendo a las principales patologías del edificio. El edificio es igual que un ser humano. No por nada ha sobrevivido tanto tiempo. Lo más urgente que tiene el edificio, en este caso, es resolver los problemas de humedad y de filtración que tiene desde el techo. A partir de ahí, se pueden ir recuperando los muros. Los muros están en buen estado. Hay solamente dos o tres sectores con grietas importantes. Y a partir de ahí, los trabajos ya se pueden encarar por zona para poder ir completando la serie de habitaciones. Hay muchas habitaciones que están en uso, o sea, que están en permanente ventilación, que eso es muy bueno para el edificio. Y hay proyectos también para ir ocupando otros sectores que han estado cerrados. Esta mañana, justamente, estaba viendo uno de esos sectores que perfectamente se podía recuperar para la sala de juegos de los chicos que están internados, están internos en... O sea, que esto quedaría, el Hotel Inmigrantes quedaría, entonces, a disposición de la Escuela de Agricultura para ser utilizado. Supongo que con un sector dedicado a un museo.